El Congo se dice listo para ganar al anfitrión del Mundial Sub-17 México cuando se enfrenten en el segundo partido de esta justa mundialista. El entrenador francés, Eddy Judansky, afirma que ha estudiado bien a su rival y considera peligroso al menos a tres elementos del representativo mexicano. Menciona que no sabe por qué al Congo se le llama tras derrotar al campeón de Europa a Holanda como la sorpresa del Mundial, pues su equipo ha trabajado duro para ganarse los puntos del torneo. Confirma también que el jugador Justin Lain-Konku es baja de la selección del Congo tras lastimarse el tobillo izquierdo durante el juego ante Holanda, pero adelanta que su suplente también meterá goles ante México como lo hizo el número 10 ante los Tulipanes.